Buenos días, ¿qué hacen? ¿Qué me cuentan? Bueno, yo, en lo mío. Mi cardio de hoy, ayer lo hice. Ayer no les publiqué nada, ayer fui a gimnasio, después vine, hice 20 minutos de cardio. Pero no les publiqué nada, ayer estaba en son, no teléfono. Ayer estaba enfocadita, enfocadita, enfocadita ahí en el entrenamiento y luego el cardio lo tuve que hacer ahí como que un poco apresurado, esos 20 minutos porque tenía algo que hacer en la noche después. Entonces, no les grabé. Pero hoy que lo estoy haciendo en horario temprano, sin tanto apuro, pues decidí hablarles un ratito en lo que voy calentando antes de empezar el trote duro y que me quede sin aire para poderles hablar. Entonces, dije, bueno, vamos a saludar ahora que estamos empezando el calentamiento. Vamos a hacer 20 minuticos en la caminadora. Todos los días, 20 minuticos. Debería grabarles siempre que entreno. Bueno, sería todos los días, pero entreno todos los días. Pero a veces me da pesar como estar pendiente del teléfono cuando estoy focus con entrenamiento y más que eso es, tú sabes que requiere tiempo ahí, esfuerzo, sudor, concentración. Pero tengo que grabarles. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.